Música Eso son acusamientos que me están acusando porque quieren hacerme un daño O sea, tú te mientes que es mentira Eso es mentira ¿Dónde tú eres? La DNA ¿Tú la conoces, la niña o la señora? No, no, sí, ella era mujer, era mujer mía Ah, ella era mujer tuya Era mujer mía ¿Tú crees que es un daño? Claro que sí ¿Qué lo tiene la niña? No, no, es un niño Es un muchacho que yo lo estaba criando Y ella se fue, lo dejó abandonado ¿Y por qué te estás acusando? Es un muchacho, un borrachón allá que me hizo eso ¿Un borrachón? Sí ¿Cómo es nombre tu hijo? Aníbal, dime Portorreal ¿Tú es el daño que es falso? Claro que sí Es un daño que me están haciendo ¿A qué crees que tú que se debe? Que te están acusando ¿Cómo se hace el daño? Eso es la mujer por hacerme la difícil Como yo la dejé por ella Que yo estaba casada con ella y me casé con otra Ella abusó de mi niño Van dos casos con este Fue el primero y ahora el segundo Él, mi bebé me dijo a mí Que él le daba algo para dormirlo Y él decía que cogiera esa pastilla Para el dolor de cabeza Y cuando mi niño se levantaba de la cama Se mareaba Y volvía y se acotaba Y él me dijo que cuando se acotó con ti ropa Al amanecer Se levantó sin ropa Y otra vez le hizo lo mismo Y él le dijo Ponte de espalda Y que tú no vas a sentir nada Eso a ti no te va a doler Todo eso me lo dijo mi niño Y yo lo que quiero es justicia Yo lo que quiero es cárcel ¿Usted afirma que lo ha hecho bueno? Van dos casos con el mío Que lo ha hecho ya Y acá yo pensé la primera vez Ahora la segunda Yo lo que quiero es justicia Que me ayuden Me ayuden Yo no quiero ¿Él era estorno suyo? No Él siempre ha estado De que me tira Y yo me fui a trabajar Y un día me mandó a decir Te voy a dar por donde más te duela Me mandó a decir con alguien Y yo me quedé tranquila Porque imagínate Cómo yo iba a pensar Que iba a hacer eso Pero él dice lo contrario Que fue porque él se casó con otra Mentira Él puede hablar lo que quiera Él ahora puede decir lo que quiera Porque él sabe que es lo que le espera Y yo lo que quiero es justicia Que me ayude en la justicia Que no salga de la cárcel Que me la den castiga ¿La persona que usted Prende el santo que es? Ella es vecino mío De allá mismo Somos todos de la Enea De la Guardana